Hola a todos y bienvenidos a Edge Universe, un nuevo show del programa Intel Retail Edge donde les traemos las últimas noticias e información que necesitan para aumentar sus ventas. Estoy aquí en Fort Lauderdale, Florida disfrutando del rico sol y la playa. Tenemos mucho contenido para ustedes este mes. El mundo de los juegos ha cambiado muchísimo hoy en día. Los jugadores quieren más. Para ellos ya no se trata solo de juegos simples. Exigen sistemas de alta potencia que puedan ejecutar muchas funciones a la vez. Los procesadores Intel Core i7 ofrecen el rendimiento de primera categoría que los entusiastas y jugadores necesitan para jugar lo más nuevo del mercado y experimentar las últimas tendencias como la realidad virtual y los juegos 4K. Consulte Intel Powers Gaming para más información. Y ahora llegó el momento de aprender sobre overclocking. Cada vez más clientes están interesados en procesadores desbloqueados que les permitan hacer overclocking en sus sistemas. ¿Qué significa eso exactamente y cuáles procesadores de Intel pueden satisfacer sus necesidades? Pues para entender esto un poco más, visita el módulo de overclocking. Y llegó la hora de, lo adivinaron, Score con Intel Core. Así es, el 14 de junio empezamos nuestra competencia más popular, Score con Intel Core. Estará llena de actividades súper divertidas. Es una excelente manera de aprender todo sobre la tecnología Intel y una gran oportunidad de ganarte un premio espectacular. Si eres uno de los participantes con más puntos, tú y un invitado tuyo estarán yendo a Walt Disney World este octubre. La competencia se llevará a cabo desde el 14 de junio hasta el 2 de agosto y el viaje a Walt Disney World será del 16 al 20 de octubre. Eso es todo por ahora. Gracias por sintonizar y nos vemos en la próxima edición de Edge Universe. ¡Gracias!